En principio no parece que estemos en una situación previa a un confinamiento de esta ciudad en concreto. Como saben, este brote surgió cuando se detectó una familia de tres miembros. Se han hecho finalmente más de 400 test. Hay siete personas que aparecieron. En el conjunto parece que hay 14 personas detectadas, pero que no hay en estos momentos ninguna situación grave en ningún caso. Por tanto, lo que hay que hacer es precisamente esto, detectar inmediatamente de una manera precoz todo lo que es cualquier contagio para que se le dé la trazabilidad y la respuesta oportuna. Creo que en el caso de Rafael Buñola sí se está haciendo, que está correcto, que está encapsulado y, por tanto, no parece que haya que tomar ninguna medida añadida en este momento. Pero, en cualquier caso, estas decisiones se van a tomar en función de lo que la Consejería de Sanidad diga, en función de lo que los expertos nos aconsejen. Y, desde luego, con la máxima colaboración con el Ministerio de Sanidad. Es cierto que vamos a tener rebrotes, sabemos que va a ser así. Lo que se trata es de encapsularlos adecuadamente. Y eso es lo que creo que se ha hecho en Rafael Buñola. Por tanto, no hay en estos momentos que tomar ninguna decisión más allá de las que ya se han tomado y que creo que han sido positivas. Gracias.